7 datos sobre el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Son muy carismáticos, pero también muy peligrosos. Son conocidos como dragón de Komodo, varanus komodoensis, monstruo de Komodo y varano de Komodo. Es una especie de sauropsido, de la familia de los varánidos. Endémico de algunas islas de Indonesia central, es el lagarto con más tamaño del mundo, con una longitud de 2 a 3 metros y un peso de 70 a 90 kilogramos. Por su gran tamaño, son los mayores depredadores de los ecosistemas en los que habitan. A pesar de alimentarse también de carroña, también son cazadores y realizan emboscadas a sus presas, las cuales suelen ser invertebrados, aves y mamíferos. Número 1. Un dragón real. Aunque no se parece a los de las películas de ficción, la verdad es que en la isla de Komodo y algunas regiones de Indonesia y Malasia, vive un extraño lagarto, que le hace gala a su nombre, el dragón de Komodo. Si bien su tamaño y la estructura de su cuerpo lo asemejan un poco al monstruo de los cuentos fantásticos, estos reptiles son muy reales, pueden alcanzar los 3 metros de largo y pesar 90 kilos. No arrojan fuego por la boca, pero sí son muy feroces y fuertes. Número 2. El mejor comensal de la zona. Estos animales son excelentes comensales. Esto quiere decir que pueden comer cualquier cosa, especialmente animales. Comen pájaros, cabras, ciervos, perros, cerdos y a veces suelen atacar a los seres humanos. Tienen un apetito voraz y poseen adaptaciones para mantener su dieta diaria. Estas bestias pueden devorar el 80% de un cuerpo en tan solo una comida. Como dato curioso, también en ocasiones son caníbales. Llegan a atacar a otros dragones y se los comen sobre todo si son jóvenes. Número 3. Adaptaciones del dragón para la alimentación. Estos grandes lagartos poseen una lengua en forma de tenedor, con la cual pueden oler y degustar los componentes químicos del aire. De esta forma pueden saber cuando existe algún posible manjar cerca. Entonces esperan pacientemente y al llegar sus presas, las atacan con sus poderosas patas, en las que tienen garras descomunales y de paso 60 dientes muy afilados. Número 4. El veneno de los dragones de Komodo. Si una presa ha logrado escapar de este poderoso lagarto, no podrá llegar lejos. Los mencionados reptiles tienen consigo una arma secreta en su saliva. En esta acumulan sustancias que pasan a la sangre de las víctimas y las matan por envenenamiento. No importa hasta donde se aleje la presa, el dragón espera paciente hasta que el veneno hace lo suyo y entonces rastrea la presa para devorarla. Número 5. ¿Los dragones son inmunes a su veneno? No se conoce con certeza por qué los dragones de Komodo están protegidos contra el veneno de sus semejantes. Los científicos están estudiando su sangre para ver si hay alguna sustancia que pueda servir como antídoto ante las mordeduras de este lagarto. Número 6. Reproducción de los dragones de Komodo. Los dragones de Komodo se aparean entre mayo y agosto. Para septiembre las hembras fecundadas pondrán alrededor de 30 huevos. Los recién nacidos son muy pequeños e indefensos, pesando 100 gramos y midiendo 40 centímetros. Durante los primeros años estos animales deben vivir en los árboles, pues pueden ser devorados con facilidad por los depredadores o por los de su misma especie, cuya dieta consiste en un 10% de dragones pequeño. Número 7. ¿Cómo regulan su temperatura? A pesar del sol intenso en estas islas, los dragones se mantienen frescos en sus madrigueras, las que acaban en tierra usando esas grandes garras que poseen durante la noche le sirven para conservar el calor corporal. Es sin duda que aún existan en el planeta animales que nos hagan ver casi como eran los dinosaurios. El dragón de Komodo y sus propiedades apenas nos muestran un poco de aquellos tiempos y esperemos que no se extingan como otras especies. Déjame en la caja de comentarios que te pareció el video, suscríbete si te gustó y regálame un like. Hasta la próxima.